Yo tengo mujer, yo tengo mujer también Cuando uno está alrededor dicen yo tengo mujer Ay la pati miraba ahí Mira el corvo Que rato que tiene mujer Que rato que tiene mujer Ahí en la casa Vamos atrás Viejo Mira Eva, mete en la cabina una bolsa que está ahí arriba del pica de Will Una bolsa negra que anda en el pica Es de Will Ya la viste va Va pues, ajá, metela porque hagan las cosas ahí importantes No, no, no No sé que te amabas No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podrías dormir Desee que me acompañaba Porque tú lo siempre ahí Si lo hubieras pedido Te juro que no me arrepiento Hasta el fin del mundo Se equivocó Se equivocó Se equivocó Canto de qué pues, usted Pero ¡Suscríbete al canal!